Son 100 años de historia, de vida y anécdotas que este 18 de mayo se apronta a celebrar el excampamento de Chukicamata. Celebración que muchos quieren marcar y qué mejor forma de hacerlo que con la renovación de sus votos matrimoniales en la parroquia El Salvador, misma que los vio iniciar una vida juntos. Este es el desafío que se ha puesto a la Corporación para la Conservación de la Cultura de Chukicamata. La mayoría de la gente que se casó en Chukicamata le gustaría renovar sus votos, mostrar su amor a su pareja y su amor a su tierra también. Así que decidimos hacer una ceremonia simbólica en las cuales los chukicamatinos que quieran. Y en chukicamatino me refiero no solamente al que es nacido ya, sino que el que siente cariño por Chukicamata se pueda renovar sus votos en Chukicamata, que eso va a ser el día 15, a las 15 horas. Además, para igualar los récords de producción que ha generado la división en sus 100 años de historia, esta corporación buscará con apoyo de colegios y de los mismos chuqueños preparar la torta más grande del mundo. Hecho que se realizará este 16 de mayo en el gimnasio del actual Colegio Chukicamata. La torta, la torta guinea que tú hablas, y eso nace producto de que Chukicamata, siempre se produjeron récord. Teníamos la obligación como división, ¿cierto? Estar generalmente, ¿cierto? Produciendo más cobre. Oportunidad para ser parte de la historia en estos 100 años, además de dejar de manifiesto los hitos que marcaron este mineral al cumplirse 100 años de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!